Me acuerdo un día un banco me dice, hombre, ¿ha sido ganar-ganar? Pues no, le digo. No ha sido ganar. Ah, no, pues dímelo. Si quieres te doy alguna concesión más. El objetivo no es el ganar-ganar. El objetivo es que las dos partes, que tú quieras volver a negociar con el otro. Vale. Esa es la clave. El 50-50, por ejemplo, 50-50, nunca una negociación es 50-50. La mitad para cada uno. Eso es un comportamiento de andar por casa que nunca verás al experto negociador. Fíjate que bestialidad. Nunca haces otras cosas y por eso hacemos los cursos, los libros, para que la gente sepa hacia dónde conducir la conversación. Está muy bien. Sí, porque al final también tú puedes decir que es el 50-50, pero a lo mejor ese 50% no cubre tus necesidades auténticas, con lo cual realmente estás perdiendo o el otro está perdiendo. Exactamente. A darlos tú, porque es verdad. Porque hay veces que negociamos porque valoramos las cosas de manera distinta. Totalmente. Totalmente.